Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Marlon. El día de ahora vamos a estar en la unidad 9, manera de contar. Esta vez en la parte de la evaluación. La clase correspondiente a la evaluación pues sería la 3, ¿verdad? Porque recuerden que trabajamos clase 1, clase 2 en los ejercicios y la clase 3 sería en la evaluación. El objetivo es confirmar lo aprendido sobre manera de contar. Los materiales que vamos a utilizar, pues, cuaderno, lápiz, borrador y una reglita, ¿verdad? Para hacer un diagrama de la. La página en la que encuentran estos ejercicios es en la página 137 de la guía docente y en la página 113 del libro de trabajo para el estudiante. Vamos a tomar siempre al azar. Vamos a tomar el 4. Dice, si se lanza una moneda cuatro veces, ¿en cuántas diferentes puede obtener tres caras y un escudo? Bueno, pero aquí si usted utiliza bastante, un poquitito, ¿verdad? De lógica para ver usted que de cada vez que lance la moneda, o puede obtener una cara o un escudo en el primer lanzamiento. En el segundo lanzamiento también puede tener una cara o un escudo. Y en el tercer lanzamiento lo mismo, una cara o un escudo. Y en el cuarto lanzamiento, una cara o un escudo. Por lo tanto, en los cuatro lanzamientos pueden obtener entonces cara, cara, cara y escudo. Por lo tanto, los cuatro lanzamientos son los mismos. Entonces sería cuatro veces. Sí, ¿verdad? Porque podemos tener cara o escudo. En el segundo, escudo o cara o cara o escudo. ¿Verdad? En el otro, cara o escudo. Y el otro, cara o escudo. Por lo tanto, en los cuatro lanzamientos se pueden obtener una cara o un escudo. Y como pregunta, ¿cuántas diferentes tres caras y un escudo? Cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Observemos la otra. Miremos esto. Dice, ¿cuántos comités de dos estudiantes y un maestro se pueden formar si hay tres estudiantes y dos maestros? Bien, entonces, vamos a hacer uso aquí del drama del árbol. Y vamos a decir, estudiante uno. Voy a tomar el estudiante uno. El estudiante dos. Y el estudiante tres. Bien. Al estudiante uno, usted lo puede hacer de, hay varias maneras, ¿verdad? Aquí usted bien se puede hacer estudiante uno, estudiante dos, estudiante tres, maestro uno, maestro dos. De un solo. Y de ahí al estudiante uno, al estudiante dos, estudiante tres, maestro uno, maestro dos. Pero va a encontrar muchos y no los va a ocupar todos. Porque se van a repetir. Entonces, lo mejor es, al estudiante uno, el estudiante dos y el estudiante tres, tenerlos por separados. Y al estudiante uno, dale maestro uno y maestro dos. Al estudiante uno, al estudiante dos, le voy a dar maestro uno y también le voy a dar maestro dos. Al estudiante tres, le voy a dar maestro uno y también maestro dos. Si usted puede observar, al estudiante uno, pues, le di el maestro uno y el maestro dos. Al estudiante dos, también le di el maestro uno y maestro dos. Ahora bien, al estudiante uno, maestro uno, yo le voy a dar el estudiante dos y el estudiante tres. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es que el comité tenga dos estudiantes y un maestro. Entonces, al maestro uno, yo le voy a dar dos estudiantes. Le voy a dar el estudiante uno, el estudiante dos y el estudiante tres. ¿Sí? Al maestro dos, le voy a dar el estudiante dos y el estudiante tres. También igual que el maestro uno. Al maestro uno, yo le voy a dar el estudiante uno y el estudiante tres. Al maestro dos, también le voy a dar lo mismo. El estudiante uno y el estudiante tres. Y así sucesivamente. Al maestro uno, le voy a dar estudiante uno, estudiante dos. Al maestro dos, le voy a dar estudiante uno y estudiante dos. Por lo tanto, el primer comité que voy a formar va a ser estudiante uno, maestro uno, estudiante dos. Por lo tanto, tiene dos estudiantes y un maestro. También a este. Estudiante uno, maestro uno, estudiante tres. Diremos este. Estudiante uno, maestro dos, estudiante dos. Estudiante uno, maestro dos, estudiante tres. Y así sucesivamente. Como les dije, ustedes, bien se podía hacer este diagrama del árbol, haciéndolo de la siguiente manera. Estudiante uno, estudiante dos, estudiante tres, maestro uno, maestro dos. Una sola línea. Y de uno a cada uno, el resto de los demás. Pero también lo podrían hacer de esta manera. Y así ustedes evitan espacio y tiempo. Y entonces, si contamos, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Por lo tanto, tenemos doce comités. Observemos el siguiente ejercicio. En este ejercicio, bueno, en este ejercicio no voy a hacer un espacio muestral. De un solo lo vamos a analizar. Y ya les di la respuesta. ¿Por qué? Porque ya hemos venido haciendo varios, ¿verdad? Y todo lo mismo. Pero analicemos este a través, sin un espacio muestral. Observemos. Dice, de una tómbola se van a sacar tres bolas para elegir al ganador de la rifa de un artículo. Se van a hacer tantos boletos como posibilidades existan. La primera bola debe ser un color entre rojo, verde, azul, amarillo o beige. ¿Cuántos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco opciones. Por lo tanto, vamos a hacer uso del principio del producto. Entonces, hay cinco opciones. Aquí están. Cinco opciones. Rojo, verde, azul, amarillo y beige. Cinco opciones. La segunda, una de las vocales. ¿Cuántas vocales hay? A, E, A, E, I, O, U. Por lo tanto, hay cinco. Entonces, haciendo uso del principio del producto, sería cinco por cinco. Y la tercera, uno de los números del uno al cuatro. ¿Cuántos números hay del uno al cuatro? Lógico, ¿verdad? Hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, sería por cuatro. Haciendo, entonces, uso del principio del producto, sería cinco por cinco por cuatro. ¿Por qué cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Rojo, verde, azul, amarillo y beige. Las vocales, cinco. ¿Sí? Los números del uno al cuatro, cuatro. Cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco por cuatro, cien. Por lo tanto, hay cien boletos. Y aquí dice, tres, de una bórmula van a sacar tres bolas para elegir al ganador de la rifa de un artículo. O sea, van a ser tantos boletos como posibilidades existan. Y la pregunta, ¿cuántos boletos se harán? Entonces, se harán cien boletos. Así que nos vemos, ¿verdad? En las siguientes clases con un nuevo tema. ¡Gracias!